¡Anda! ¡Levántate! ¡Tienes que enfrentar al tipo! ¡No puedo ver! ¡Llévame a la luz! Tranquilo, para allá vas. Tras la salida a la venta del primer iPhone en 2007, la lista de sistemas operativos móviles que fracasaron o no tuvieron el éxito esperado fueron en aumento. Nokia tuvo tres intentos y fracasó en todos ellos. Symbian y Maimo fueron descontinuados tras la llegada de Windows Phone, el cual obtuvo también su inevitable fin. BlackBerry llegó demasiado tarde con su décima versión, para ser específico cinco años tarde, ya que para aquel entonces Android se había convertido en la alternativa predilecta a iOS, a la cual varios fabricantes tenían acceso, lo cual también afectó a la adopción de GNU Linux para móviles. Ahí se encuentra el caso de Ubuntu Touch. Bueno, tampoco ayudó que todas estas alternativas surgieran en 2013, pero en fin. Todos señalan a la paradoja de las apps como culpable de todos estos fracasos. Ya saben, no hay aplicaciones nuevas porque el sistema operativo no es popular, pero el sistema operativo no es popular porque no hay aplicaciones nuevas. Claro que hay más alternativas. Que iOS, a pesar de estar formado por un público emergente, sigue manteniéndose en pie, gracias a que aprovecha el vacío comercial de iOS y Android, como lo pueden ser los dumb phones. Además de que aún se pueden encontrar listos móviles como Post Market OS, Mobian, Sailfish y Ubuntu Touch, que a pesar de ya no ser desarrollado por Canonical, aún se mantiene en pie. También está el caso de China como Harmony OS de Huawei y el recién anunciado HyperOS de Xiaomi, cuyos éxitos de momento se encuentran únicamente en China. Pero volvamos a KaiOS. Antes de este, estuvo su primer intento para incursionar en el mercado emergente con el aval de Mozilla, Firefox OS. Este fracaso ayudó a hundir durante un buen rato la marca, la cual se había debilitado tras el lanzamiento de Google Chrome. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo fallar el primer intento de Mozilla por incursionar en el mercado de los móviles? Bueno, para eso hay que dar un poco de contexto. Desde 2010 se había conceptualizado la idea de un terminal móvil con Firefox como sistema operativo. Desde Mozilla Labs se habría presentado un video con dicho concepto. El teléfono que están viendo se trata de Cyber. Este terminal iba a contar con una cámara de 8 megapíxeles, un dongle en la parte posterior, un dock como soporte para el escritorio y dos proyectores en los costados, los cuales se podían utilizar como teclado virtual y touchpad. Sí, algo muy futurista incluso para hoy en día, pero repito, fue un concepto. Pasó el tiempo. Firefox Mobile se lanzaría para Android. El proyecto de Cyber se reiniciaría como Boot to Gecko y operadoras como Telefónica se involucrarían en él. Espera, dijiste Telefónica. ¡Ah! Siento como están tratando de controlar mi mente. Finalmente, me he cambiado a Movistar. Esto tras el fracaso de los teléfonos WAC, los cuales fueron planeados junto a AT&T y Orange, siendo así como llegamos a 2012. Boot to Gecko ahora sería Firefox OS, además de que se lanzaría Firefox Marketplace como tienda de aplicaciones. Ambos fueron un evidente guiño a Chrome OS y Chrome Web Store. Se pronosticaría que este sistema representaría el 1% del mercado, además de una expansión hacia parte de Hispanoamérica, Brasil, España y entre otras más. Así como la fabricación de terminales por parte de ZTE, LG, Huawei y TCL. Pero de pronto, todo se empezó a caer. La razón por la que muchos sistemas móviles fracasaron fue la falta de apps. El solo hecho de que al cambiar de sistema móvil tengas que desprender de alguna app de la vida cotidiana puede intimidar. Windows Phone no tenía los servicios de Google, BlackBerry dejó de tener Facebook y WhatsApp y a Harmony OS le pasó ambas. Claro, también está Ubuntu Touch, pero si hablara de él, nunca acabaría. Por lo que al equipo de Mozilla no se le ocurrió mejor idea que engancharse de las PWA para solventar esta cadencia. Las aplicaciones web progresivas o PWA son prácticamente sitios web que poseen características de las aplicaciones y programas normales. Ya sea la reproducción de videos o la edición de archivos. Estas tienen varios pros y contras. Si bien se ahorra en espacio de almacenamiento al no necesitar de descargar nada. Así como el número de aplicaciones disponibles, pues prácticamente todo tiene sitio web. Cosas como la optimización y la velocidad se pierden al depender del navegador. Además de que, al menos en los móviles, los PWA se suelen limitar en recursos. Ya sea para poderse ejecutar en dispositivos embebidos. O para que el usuario requiera de instalar la aplicación oficial. Como lo es el caso de YouTube. El cual no notifica sobre varias novedades en torno a la plataforma, al menos para su versión web. Esto para los ordenadores es otro tema de contar. Ya que a diferencia de los móviles, las webs en el escritorio son mucho más completas. Por eso Chrome OS fue un éxito para el público estudiantil. A eso hay que sumarle cosas como la falta de integración entre un PWA y el terminal. El hecho de que requieran de internet para funcionar a su 100%. Así como los estándares excesivamente abiertos que tiene HTML5. ¿Yo? ¿Poner el código fuente de mi juego para mover al aire libre? ¡Qué buen chiste muchachito! Todo esto impedía que aplicaciones como WhatsApp existieran para Firefox OS. En cuanto a sus equipos, no había mucha variedad de hardware. Al centrarse en los mercados emergentes, se optó por componentes de gama ultra baja para ahorrar en costes de producción y por ende evitar el encarecer los productos. Lo que resultaba en equipos poco potentes, cuya memoria RAM se llenaba con solo abrir dos pestañas en el navegador. Pero también que varios usuarios reportaran fallos en los equipos, como la pantalla táctil la cual no era precisamente capacitiva y que hacía que los gestos del dedo no fuesen fácilmente detectados. O que por su rendimiento limitado, hubiesen ocasiones en las que las aplicaciones, los sitios o el mismo sistema crashearan repentinamente. Tal vez para una persona que no pudiese acceder a las bondades de la gama más alta, esto simplemente hubiese sido de esperar. Pues no puedes comprar una pera y esperar a que sepa precisamente como una manzana. Es una pera. Pero esto era grave, ya que Mozilla se olvidó inconscientemente de los usuarios que le dieron de comer en primer lugar. Los desarrolladores. Imaginemos este escenario. Un usuario avanzado, posiblemente de Linux, estuvo esperando desde 2008 a Firefox OS. Este ya conocía la naturaleza libre del navegador y que veía al sistema operativo como un proyecto de código abierto prometedor, cuyo desarrollo deriva de Mozilla Sieber. Pero ¡Pum! Terminó encontrándose con el siebo de la telefonía. Claro, terminó mejorando con el tiempo, pero las primeras impresiones son las que cuentan. Por eso no es de extrañar que muchos optaran mejor por Android. Sí, este proyecto es controlado por una malévola corporación multimillonaria al igual que Chromium, pero las bondades que ofrece son para evitar decir que no. Las aplicaciones poseen posibilidades ilimitadas. La personalización era una cosa que hasta un niño la podía hacer. ¿Y qué decir el rendimiento? Simplemente no había forma de que Firefox OS pudiera competir contra todo eso. Y hablando de Android, recientemente encontré un blog de Mozilla del 2015, donde relataban sus planes para incorporar un algoritmo de tematización en base a los colores de una imagen. ¡Pana! Se adelantaron 6 años a la creación de Material U, y aún así, la personalización en Firefox OS era muchísimo más limitada en comparación a lo logrado con el navegador. Por cierto, si te preguntas si era posible instalar extensiones en el Firefox de Firefox OS, pues todo parece indicar que no, ya que sus ajustes eran demasiado básicos como para siquiera pensar en que se podía instalar extensiones. Pero ya, el caso es que Firefox OS se quedó corto en variedad de software, corto en variedad de hardware, corto en personalización y básicamente corto en todo, que cruelmente se volvió el anti-Firefox de Mozilla, el producto más recortado del mercado al cual se le enganchó la marca de Firefox, olvidándose de su público más fiel, el del usuario experto. Por último tenemos el peor error cometido con Firefox OS hasta el momento. Si no había un vasto catálogo de aplicaciones para aprovechar, ni equipos de varias gamas para elegir, además de una nula ventaja contra su competencia, ¿por qué promocionar Firefox OS como si se tratara del nuevo Samsung Galaxy? Y es que si miramos algunos de sus spots publicitarios, notaremos que Mozilla exageró con su marketing, con vallas, posters y anuncios televisivos que al igual que en el caso de Seabird, elevaron las expectativas fuera del alcance de Mozilla. Ahora, la publicidad de Firefox OS no parecía la de un sistema móvil para mercados emergentes, sino como competencia a Android y iPhone a pesar de que Mozilla lo negara. Lo que el equipo de marketing no vio venir era que este sistema quedaría rezagado a un público de nicho al igual o inclusive menor al de Windows Phone. Ahora, es posible que este exceso de publicidad se deba al trato comercial con las operadoras, pues estas intervinieron monetariamente en el proyecto, y por ende, Mozilla se haya visto obligada a publicitar Firefox OS como si no hubiera un mañana más por presión de estas empresas que por un género interés. Pero claro, solo son sus posiciones, no estoy acusando a nadie por si alguien pregunta. Como habrán notado, solo me limité a hablar del caso de los móviles, pero ¿qué hay del resto? Bueno, en el caso de los televisores hubo muy poco ruido, Panasonic lanzó algunos televisores con este sistema operativo, pero poco pudieron hacer frente a Tizen, Web y Android TV, razón por la cual fue relanzado como Panasonic OS antes de ser reemplazado por Google TV. Y en cuanto al Raspberry Pi, pues, ¿por qué Mozilla? Mismos problemas que con los móviles, falta de apps, optimización limitada, funcionalidad sobresimplificada, pero hey, al menos no exageraron con el marketing esta vez. Encontrar una solución más convincente hubiera sido muy difícil, considerando que crear nuevos sistemas operativos hoy en día es mucho más difícil que hace 30 años. La competencia es feroz, los desarrolladores ya se encuentran ocupados gracias a esta y los fabricantes también. Si alguien se atribe a competir contra Android y iOS, se topará contra un gran muro. La única forma de que Firefox OS se hubiera convertido en un mediano éxito, fue el enfocarse al mercado de los dumbfonds desde un inicio, similar a KaiOS. Las ventajas de este software en dichos teléfonos hubiera sido una verdadera diferencia contra Android, pero como para esos años las tendencias seguían a los smartphones, entonces retrasar Firefox OS para 2016 o 2017, mala idea no hubiera sido. Eso sí, hubiesen tenido que bajarle el volumen a su marketing ya que hablamos de un público de nicho, y si las cosas salían bien, ahí sí el adentrarse al mercado de los smartphones. Es una pena que el proyecto prometedor de Siebert haya terminado así, pues esta hubiese sido una mejor experiencia de uso de Firefox en los móviles que Android, donde el rendimiento deja mucho que desear que Linux, para lo cual es muy difícil conseguir terminales funcionales, sobre todo con el tema de aduanas y iOS, que básicamente es un safari naranja. En cuanto a KaiOS, si bien su recibimiento fue mejor que el que tuvo Firefox OS, existen críticas con respecto a su telemetría y a su código cerrado, y si bien se ha hablado de Herda OS, realmente no hay indicios de que Firefox OS regrese realmente. Gracias por ver el video.